Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a Crónica de la Iglesia, el espacio semanal con el que repasamos cada siete días en esta misma sintonía la actualidad más reciente de la Iglesia diocesana que peregrina en Toledo. Les invitamos a que tomen parte de esta hora escasa en la que les ofrecemos solo algunos de los temas más relevantes que han tenido que ver con nuestra Iglesia local. Y lo hacemos con el mismo deseo de siempre, el de que conozcan mejor a nuestra Iglesia diocesana y acaben queriéndola más. Esperamos que esta entrega y estos contenidos les ayuden a ello. Pasen y vean. El pasado domingo, la celebración diocesana por excelencia tuvo lugar en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en Cáceres, porque fue la que presidió el señor arzobispo en este santuario mariano con ocasión de la jornada del Domun. Don Francisco puso en el centro de la acción de gracias a los misioneros, que son los que llevan a todos lo que más necesitan, porque llevan a Jesucristo. El prelado recordó que participar en esta campaña no es un simple acto de caridad, sino que se trata de participar en la misión de la Iglesia. El Monasterio de la Virgen de Guadalupe acogía este domingo la Santa Misa que presidía el señor arzobispo de Toledo con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones. En este día en que celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, el Domun, oramos para que cundan las respuestas positivas a la pregunta que Dios nos hace. ¿A quién enviaré? Estamos invitados a dar un paso adelante en nuestra entrega de fe, de caridad y de vivencia de los valores del Evangelio, siendo testigos y anunciando lo que realmente es importante y compromete nuestras vidas. Aquí estoy, señor, envíame. Una jornada en la que, aparte de recordar a nuestros misioneros y apoyarles materialmente, también debe servir para interpelarnos personalmente, teniendo en cuenta que la llamada a la misión es propia de cada cristiano. Ojalá todos los que estamos aquí nos planteemos nuestra vocación misionera y que le digamos a Jesús, delante de la Virgen de Guadalupe, aquí estoy. Fijaros que toda vocación siempre es personal, sin embargo, la misión siempre es universal. Aquí estoy, envíame, es el lema del Domun de este año, inspirado en las palabras del profeta Isaías. Según el señor arzobispo de Tóledo, nos indica que los cristianos somos testigos de la fe y de la caridad y que en los misioneros el Señor siempre suscita esperanza. Estos son de los que encienden pequeñas luces en vez de maldecir la oscuridad. Nos queda tanto todavía por hacer, por vivir, por entregarnos, y los misioneros lo dejan todo y son capaces de decirle al mundo cómo sabe el amor de Dios. Mirad, en el lema de este día está reflejada la vocación de todo misionero, de todo cristiano. Por último, el prelado toledano aseguró que nosotros, como peregrinos del amor de Cristo, debemos salir a proclamar la buena nueva, tal y como hacen los misioneros. La archidiócesis de Toledo, a través de su delegación de misiones, presenta este año el testimonio misionero de los 131 misioneros toledanos que cambian el mundo en diferentes lugares del globo. Esencialmente en América y África, que es donde están especialmente presentes, aunque también en Europa y Asia, aunque en un número menor. Estos hombres y mujeres, que se suman a los 12.000 misioneros españoles, desarrollan una ingente labor evangelizadora y humanitaria entre los más empobrecidos. 131 misioneros diocesanos que están presentes en 35 países tan diferentes como Angola, Tailandia, Perú o Filipinas. Muchos de ellos se han puesto en contacto con la delegación de misiones en estos meses para pedir ayuda y para manifestar la gravedad de las situaciones a las que se enfrentan cada día. Así lo ha recordado este domingo el señor arzobispo de Toledo, cuando pedía que nuestra generosidad no esté en crisis y que sepamos responder a las necesidades que presentan nuestros misioneros para continuar su labor evangelizadora. La delegación de misiones de Toledo no ha parado, ha estado excesivamente atenta a la tarea de nuestros misioneros. Hemos hablado con algunos por WhatsApp o por teléfono, pero no ha parado, ni de día, ni de noche, ni a una hora, ni a otra. Hemos intentado estar siempre atentos a las necesidades. Es verdad, no podemos solucionar el problema del COVID con el dinero que actualmente tiene la delegación de misiones. Pero sí podremos, si la gente se anima, a comprar otros seis respiradores o diez respiradores para que a aquella gente le sea más fácil. Varios voluntarios de la delegación de misiones participaron en la Santa Misa que se celebró en el contexto del año jubilar guadalupense. Nuestro Instituto Superior de Ciencias Religiosas, junto con otras delegaciones diocesanas, presenta una nueva entrega de su ya tradicional propuesta formativa para este curso. Se trata del ciclo de encuentros formativos que este año lleva el sugerente título de Construyendo puentes, conversaciones en los nuevos areópagos, y que ha sido diseñado para responder a la propuesta que propone el Plan Pastoral, la comunicación con Dios y con la cultura contemporánea. El primer invitado ha sido el Cardenal Ubella. El Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo propone, junto a la delegación de apostolados seglar y la delegación de medios de comunicación, el curso de formación complementaria que han denominado Construyendo puentes. Iniciativa formativa a la luz del tema del noveno y último programa anual del Plan Pastoral Diocesano que nos invita a reflexionar sobre el diálogo y la comunicación con Dios y con el mundo. Hemos intentado que este curso de formación complementaria acompañe el tema principal de nuestro curso pastoral, que es el diálogo con Dios y con la cultura contemporánea, y eso nos ha llevado a seleccionar algunas de las grandes áreas de la actividad de la vida del hombre, de manera que intentemos ver de qué manera la luz de la fe arroja claridad, donde precisamente en este tiempo de crisis tenemos un poco de oscuridad. Un curso que presenta importantes novedades. La primera de ellas tiene que ver con la inauguración, que tendrá lugar este fin de semana, y la duración del mismo, que se extenderá hasta el mes de mayo. El hecho de que hubiese menos iniciativas parroquiales, diocesanas, por las limitaciones de la pandemia, nos ha hecho que nosotros alarguemos nuestro esfuerzo y convoquemos un curso que va a ser más amplio en el tiempo. En otras ocasiones teníamos cinco sesiones, esta vez vamos a tener siete sesiones, empezando en el mes de octubre y terminando en el mes de mayo. Diferentes ámbitos de la actividad del hombre, como la política, la comunicación, la ciencia o la economía, que serán analizados y expuestos por siete especialistas que disertarán sobre la misión de la Iglesia en todas estas áreas de la vida del hombre. Creemos que algunas de esas áreas que hemos seleccionado, la economía, la antropología, el mundo de la comunicación, o las inquietudes que están a la base de la misma vida sociopolítica y el compromiso en la vida pública de los cristianos, sean también iluminados por estos grandes ponentes que hemos convocado para esta nueva edición del curso de formación complementaria. Adaptándose a las circunstancias del momento, la edición de este año se desarrollará de manera telemática y las sesiones serán los últimos viernes de cada mes, de seis a ocho de la tarde. El 23 de octubre se celebrará la inauguración a cargo del cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal Española, que partirá de Gaudium et Spes para explicar los desafíos y la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo. El Convento de las Madres Agustinas de Toledo, más conocido popularmente con el sobrenombre de Las Gaitanas, acoge una exposición desde la semana pasada. La muestra lleva por título Alma y Esencia de las Gaitanas y muestra enseres y objetos propios del monasterio que los visitantes pueden conocer de primera mano. La Hermandad de la Virgen del Alcázar, hermanada a través del proyecto Con un Solo Corazón a esta comunidad contemplativa, ha ayudado a las Agustinas a poder inaugurar la exposición. Para conocer la historia del Convento de las Agustinas, más conocido como Convento de las Gaitanas, nos tenemos que retrotraer al siglo XV, concretamente a 1459. En ese año, doña Guillomar de Meneses, mujer de Lope Gaitán, de ahí el nombre, funda un beaterio para unas monjas de la Orden de San Agustín. Y precisamente en ese patio original del siglo XV, se puede contemplar la muestra Alma y Esencia de las Gaitanas que a partir de mañana abre sus puertas. Una pequeña exposición que nace gracias al hermanamiento de esta comunidad con la Hermandad de la Virgen del Alcázar, gracias al proyecto diocesano con un solo corazón. Estamos muy unidas a ellas, estamos en contacto diario, diario con la superiora, cualquier cosa que necesiten, pues estamos al tanto. Y ahora en estos meses que todos hemos pasado regular, pues ellas evidentemente también. Es una comunidad con muy pocas religiosas. Pinturas, pequeñas tallas de madera, ornamentos de uso cotidiano, libros históricos, una carta de profesión de una religiosa y pequeñas piezas de orfebrería. Sobre todas ellas destaca para esta comunidad una custodia. Más valor para nosotras es la custodia. No por el valor material, sino por el valor que tiene cuando a Jesús se le pone ahí y en la adoración de la comunidad. Tenemos diariamente la exposición a las seis y media de la tarde, hasta las ocho y media que termina la misa. Y allí está la comunidad peregne acompañando al Señor. La pena es que no viene nadie. Siete madres componen esta comunidad de Agustinas. Ellas dedican su vida a la oración, a velar por la conservación de este convento. Desde la llegada de la pandemia, sus ingresos han quedado a cero. Ya no pueden ni vender dulces ni algunos objetos religiosos que realizaban. Ahora, con esta muestra abierta, apenas piden un donativo. Para que nos ayuden un poquito y que nosotras tengamos un poquitín más para poder conservar el monasterio. No para nosotras, porque nosotras con cualquier cosa nos apañamos. Pero para conservar este monasterio, pues se necesita muchísimo. Y para que ellas vean lo que aquí hay, en las condiciones que está el monasterio y a base de sacrificio de la comunidad. Desde la Hermandad de la Virgen del Alcázar, se ha ayudado a las monjas a diseñar esta pequeña exposición que da la oportunidad de conocer también este hermoso patio original del siglo XV. Ellos también quieren concienciar a la sociedad de las necesidades de las comunidades religiosas de vida contemplativa. Para que la gente pueda venir, lo pueda ver, y al mismo tiempo que viene, pueda colaborar con un pequeño donativo y comprando sus dulces, como casi todos los conventos de Toledo. Sabemos que estamos pasando una situación difícil. Como todas las monjas de clausura, hacen sus dulces con un primor especial y, bueno, pues para ayudarlas de alguna manera eso se ha montado así. El acceso a la exposición es por la calle de La Plata y el horario establecido es de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. Y otro de los conventos más desconocidos de la ciudad, el monasterio de las Jerónimas de San Pablo, un poco a desmano del tradicional circuito turístico, abre sus puertas este fin de semana para darse a conocer y recaudar algo de dinero con el que hacer frente a la crisis que está golpeando con dureza nuestra vida de clausura. Gracias a una iniciativa de los guías turísticos oficiales de la ciudad, se han organizado estas jornadas en las que se puede visitar por espacio de media hora estas históricas dependencias por un muy discreto donativo. Entramos en el monasterio de las Jerónimas de San Pablo. Su origen se encuentra en un beaterio sin votos ni clausura, fundado por doña Teresa Hernández en 1370. Posteriormente se hicieron monjas bajo la regla de San Jerónimo y la vocación de la visitación de Nuestra Señora. El edificio actual data de finales del siglo XV y principios del XVI. Este es uno de los monasterios más desconocidos de Toledo y a la vez, uno de los que más historia acumulan. Este además es uno de los conventos menos conocidos de Toledo, así como hay otros que aunque no se pueda entrar en ellos, sí que la gente los conoce y ha pasado en la puerta, ha oído hablar de ellos, pero que este es muy desconocido, aunque es uno de los que más historia tienen de la ciudad. Durante este fin de semana se podrá visitar la iglesia del monasterio y este claustro, gracias a la buena disposición en esta comunidad de religiosas de vida contemplativa. Han permitido que podamos entrar a donde no se suele conocer ni siquiera al patio del convento y además van a cambiar su ritmo de vida. Luego el fin de semana ya lo hablaremos cuando estemos aquí, porque si no ya se utilizan espacios donde vamos a estar nosotros. La visita de una duración aproximada de 30 minutos incluirá una aproximación histórica a la Orden de los Jerónimos, su llegada e implantación en Toledo y un recorrido por los principales hitos artísticos y patrimoniales que atesoran estos muros, vicisitudes, avatares de la historia que han dejado huella como una tradición de la conocida como Espada de San Pablo, patrimonio material y también un acercamiento al patrimonio inmaterial que ha hecho de Toledo ser conocida como la ciudad de los conventos. Toledo sin los conventos pues no hubiera sido claro desde tiempos, siglo XVI, cuando hubo hasta 40 comunidades religiosas, ahora cada vez va quedando menos, 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 pero es algo fundamental de nuestra ciudad. La historia de Toledo, los conventos siempre han marcado pues muchas pautas en lo que es la historia y conocerlos para conocerla Toledo. La iniciativa ha partido de los guías turísticos de la ciudad que quieran de esta forma ayudar a las comunidades de religiosas a la vez que dan a conocer este patrimonio tan desconocido. Pedimos ese pequeño donativo para ser también eso, un poquito de ayuda hacia ellas, ya que nosotros estamos ayudando a los toledanos a descubrir su patrimonio, pues a cambio pedimos eso, que los toledanos nos ayuden a ayudar a las hermanas. Además de este donativo, todos los participantes en esta visita podrán adquirir dulces elaborados por las propias monjas y también estas pequeñas bolsas de tela personalizadas que se realizan aquí. Todos los interesados en participar tienen que hacer una reserva previa en el teléfono 616-892-276. Dentro de que estamos haciendo o venimos haciendo en este programa un repaso somero por cómo han vivido las distintas facetas, los distintos aspectos pastorales, las delegaciones y todos los ámbitos de nuestra chidiócesis, cómo han vivido estos tiempos tan duros de epidemia, nos quedaba pendiente hablar de la catequesis y pareció una buena ocasión ahora cuando todavía el inicio de curso catequético no está completamente desenredado, pues poder convocar, tener con nosotros y ofrecerles a todos ustedes el testimonio y la opinión de las dos personas que mejor representan la planificación y la unificación de los criterios catequéticos en nuestra chidiócesis, que son los dos que llevan a cabo las tareas de la delegación de catequesis. Tenemos el gusto de contar esta noche con don José Zarco. Don José, buenas noches. Buenas noches. Delegado de catequesis desde hace cuánto tiempo ya, don José? Cinco años. Cinco años. Y antes fue delegado de catequesis al otro lado del Atlántico. Exactamente, en la diócesis de Lurín, donde estaba de misionero. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Pues ahí estuve tres años, más o menos. O sea, que tiene experiencia a los dos lados del Atlántico. Y tal vez el colaborador que más pone cara a los esfuerzos, que más pone rostro a los esfuerzos de la delegación de catequesis, que es don Francisco Javier García García. Don Francisco Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde cuándo colaborando en la delegación? Estuve colaborando con el anterior delegado, don José Ramón Romo, haciéndole cositas que me encargaba. O sea, poco. Una colaboración suave y tranquila. Y desde que don José llegó aquí, pues plenamente incorporado. Muy bien, don José. ¿Cómo vivió como delegado de catequesis el fin de curso pasado? Ya a partir de marzo, abril, ¿cómo vivió aquel fin de curso? Bueno, pues hay que decir que lo vivimos con desconcierto. Todos, porque primero fue un hachazo, un corte drástico. Yo recuerdo que el día que cortamos la catequesis era el día de las primeras confesiones de los niños. Y dijimos, no puede haber confesiones y nos vamos a casa. Es decir que, y yo me he imaginado que en la mayoría de las parroquias más o menos pasó lo mismo. Entonces, luego hubo que esperar a ver qué es lo que pasaba y tal en el desconcierto. Muchos optaron por videoconferencias, etcétera. Otros paralizaron la catequesis y ya está. Y otros optaron, por ejemplo, yo opté por la catequesis familiar. Decirle a los padres que fueran transmitiendo la catequesis a sus hijos. Y gracias a Dios muchos lo han ido haciendo. Sí, efectivamente. Creo que muchas parroquias han ido por ahí porque ya, bueno, de algún modo cunde esa especie de deseo de que la catequesis por lo menos la de los niños, la de comunión sea un poco más familiar y bueno, hay que fiarse de los padres y algunos la abrazan, ¿verdad? No todos, pero algunos la abrazan. La iniciación cristiana en casi todas las parroquias ha goteado a lo largo del verano y de este mes de septiembre, ¿no es así? Sí, algunos se adelantaron haciéndolo durante el verano y muchos lo han hecho en el mes de septiembre, sobre todo lo que es la primera comunión y en el mes de octubre también hay bastante. Yo, por ejemplo, en mi parroquia lo hemos hecho en el mes de octubre. Lo estamos haciendo, este fin de semana terminaremos. Muy bien. ¿Y el nuevo curso? Porque los padres, a las familias generalmente les importó mucho, les interesó bastante cómo se va a iniciar el curso escolar. Y una vez superado ese escollo y una vez que pareció que el curso escolar salía adelante, después había un segundo interés. ¿Qué va a pasar con la catequesis? ¿Qué noticias va teniendo de cómo se está iniciando la catequesis? Bueno, nuestro arzobispo tuvo una decisión muy sabia, es decir, la catequesis no empieza, no, en ninguna parroquia va a empezar hasta a partir de la mitad de octubre, viendo a ver cómo iba discurriendo todo el tema de la escuela, ¿no? Y gracias a Dios el tema de la escuela ha ido bien, bastante bien, eso yo creo que da bastante tranquilidad y ahora, claro, los padres preguntan y cómo es lógico y entonces, básicamente, hay dos opciones, tres opciones, una es la catequesis por grupos con menos de 10 niños y con todo un protocolo, etcétera, cuidando a los catequistas porque no todos los catequistas van a poder, hay catequistas que son mayores de edad que son de riesgo, ¿no? Que no van a poder dar la catequesis, buscan otros catequistas, entonces, lo que es la catequesis clásica de los grupos. Luego, otra opción que es la catequesis familiar, que este año se le quiere dar un nuevo impulso que es que los padres reciben la catequesis y son los que transmiten la catequesis a sus hijos y con eso se cumple lo que es que ellos deben ser los educadores de sus hijos y los primeros catequistas de sus hijos, entonces, es una opción que se está potenciando mucho y se está animando mucho y de vez en cuando, pues, ciertas celebraciones con las distancias debidas de los niños y tal, ¿no? Es la segunda opción y otra opción es telemáticamente, es decir, por videoconferencia o por medios de comunicación y en el caso de que esto se ponga peor y nos confinen en las casas y tal, ya habría que optar definitivamente por este tercer medio. Fenomenal. Una de las herramientas que brindabais para sacar adelante el curso pastoral de catequesis, por lo menos, fue el protocolo COVID-19 para la catequesis parroquial en la archidiócesis de Toledo. Don Javier, ¿esto cómo se gesta? Bueno, esto se gesta por razones obvias. Vamos a recibir niños o se van a recibir niños catequistas, qué espacios se van a utilizar y tal. Era conveniente que en la diócesis se estableciera pues unas pautas ordenadas por zonas y especificadas bien. Entonces, empezamos a redactar el protocolo a 1º de septiembre para que pasara luego al Consejo de Gobierno del Obispado, nos hiciera las aportaciones que considerara oportunas, las hicimos y luego ya lo dieron luz verde y ya se envió a todos los párrocos para que lo pusieran en práctica en sus parroquias. ¿Esto se ha hecho llegar a todas las parroquias de este modo? A todas las parroquias se las han mandado por correo electrónico y por valija, o sea, se las han mandado en papel directamente a todos los párrocos. Y a los catequistas hay gente que los ha pedido y se los hemos mandado también. Porque claro, no íbamos a mandar a todos a llenarles los buzones de correo, etcétera, etcétera, pero muchos catequistas por correo electrónico me pueden mandar el protocolo, hasta por WhatsApp hemos mandado el protocolo. Soy testigo, a mí me llegó vía WhatsApp, gracias a usted. El protocolo no pide más que cosas obvias, ¿verdad? Por supuesto. Pues distancia, utilizar... La desinfección, la ventilación, la colocación en las aulas, grupos de catequesis, que se utilice siempre el mismo sitio para el niño, etcétera, etcétera, etcétera. Si se hace en espacios grandes la separación, porque claro, hay parroquias que no disponen de salones parroquiales y lo tienen que hacer dentro de la iglesia, con lo cual hay que separar los grupos y con todos esos jaleos. Cada parroco lo va adaptando a sus necesidades y yo creo que es un protocolo global. Son cuatro o cinco hojas, pero tampoco es tanto, porque son muy claritas. Luego cada parroquia lo ha adaptado a sus circunstancias, pero más o menos como idea fija yo creo que les ha resultado útil. Hay padres que parece legítimo que en este momento haya gente que tenga miedo, se muestran un poco temerosos y tienen muchas dudas y bueno, temen, temen por sus hijos. ¿Cómo pueden consultar esto? ¿Cómo pueden ser? Los padres, que hay algún padre que sí se ha dirigido por correo electrónico a la delegación de catequesis, pidiendo, tienen ustedes un protocolo que me han dicho y se las hemos mandado. Pero también en la página web que hemos tenido problemillas justo en el comienzo del curso porque la página web por razones desconocidas pues ha sufrido un ataque de hackers. Un ataque. Y entonces desaparecimos de los buscadores, desaparecimos de todos los lados. Ya tuvimos otro ataque anterior donde nos borraron la página y nos metieron contenido no adecuado. Entonces ahora la tenemos blindada para eso pero alguien, los hackers van por delante de todos. Entonces, ya hemos solucionado el problema entonces poniendo en Google delegación de catequesis Toledo ya sale. Pero había un pequeño blog que funcionaba desde la época de don José Ramón Romo que estaba ya aparcado, que yo no sabía ni que estaba y resulta que buscando veía que aparecía y además aparecía en buena posición. Digo, pues voy a aprovechar mientras solucionamos el problema en poner ahí un enlace directo a la página porque sí se podía entrar poniendo la dirección completa y exacta pero no se podía entrar por el buscador. Entonces, entrando ahí la página inicial de la página web nuestra según vamos bajando hay un dibujo como una foto de una persona que representa a Jesucristo de espaldas en el agua coteando en el agua de las manos y saliendo del agua entonces bajando hay una serie de botoncitos que se ven unos cuadraditos de colores cada uno tiene una serie de cosas entonces el primero que hay que está solito es el protocolo COVID. No digo por qué cuando recuerdo la primera reunión de catequistas que ya nos telefoneamos donde se metían en un buscador y te decía el protocolo de la diócesis de Ávila el de la diócesis de Santiago el nuestro no aparecía e incluso era complicado acceder pero eso está solucionado y en cualquier caso dice también que si un padre tiene alguna duda y quiere escribir a catequesis arroba architoledo punto rg catequesis arroba toledo architoledo punto rg y ya está y ahí les manda alguna solicitud y ustedes le mandan nosotros con el correo recibimos bastantes correos diarios de gente que pide me piden algunas veces hasta si conoce si tiene usted un libro de San Juan Crisóstomo de las catequesis bautismales por ejemplo y entonces las tenemos y además inclusive las hemos hecho en formato libro electrónico también o sea que la tenemos en formato de pub entonces nos lo piden nos piden cosas muchas veces rarísimas pero las tenemos porque si no las tenemos sabemos dónde localizarlas y ofrecerse a la gente Don José cuando los sacerdotes las parroquias catequistas o agentes de pastoral llaman a la delegación de catequesis generalmente ¿qué le preguntan? ¿qué necesitan? ¿cuál cree que es un poco el...? Sobre todo me han llamado párrocos y entonces me han dicho lo que ellos pensaban hacer para contrastarlo con nuestro protocolo la mayoría de las veces me ha parecido muy coherente y muy bien porque claro es ajustarse a la realidad que ellos tienen yo pienso que la catequesis se puede hacer de esta manera digo pues me parece muy bien adelante entonces preguntan por la manera de dar la catequesis pero vamos están en línea del protocolo es decir que me parece que sí que se está haciendo bien y además del protocolo que bueno pues que creo que todos los agentes de pastoral tienen que echarle un vistazo independientemente de que pues lo que dice al final que el que encabeza la pastoral a menudo es el párroco pero creo que todos los agentes tienen que saber un poco todos los catequistas y todos los que se dedican a las tareas tienen que saberlo han hecho llegar una carta por si se ha traspapelado o alguien la ha pasado por encima ¿qué pretendía con esta comunicación de inicio de curso? la carta de los párrocos pues con la carta de los párrocos siempre la hacemos todos los cursos pero este año mucho más es decir para que desde el primer momento tuvieran tuvieran una organización y unas sugerencias de lo que de lo que deben hacer nosotros desde la delegación lo que queremos es ayudar a las parroquias entonces esto era una ayuda para ellos tardamos un poquito pero era porque se estaba dialogando todo el protocolo en el consejo de gobierno que eso lleva tiempo pero una vez que ya el consejo de gobierno asesoró a nuestro arzobispo y nuestro arzobispo lo hizo suyo el protocolo con algunos matices y tal pues ya lo sacamos a la luz insisten en en las bueno en retos de siempre en hacer un censo de catequistas en en fomentar la comunión en el arciprestado o en la vicaría siguen siendo los mismos retos de años anteriores pero si insisten en ellos sí sí es muy importante lo de los censos de catequistas que es algo privado que tenemos en el obispado pero para saber la realidad y también porque también nos preguntan en la conferencia episcopal y desde el Vaticano desde el Vaticano mismo el número de catequistas si los catequistas son mayores etcétera etcétera entonces son datos que son muy muy importantes ahora mismo estamos detectando que efectivamente hay un cambio en los catequistas porque curiosamente nos están se están inscribiendo como catequistas nuevos en parroquias de la lo siento por los demás pero es de la zona de la mancha baja es decir de la zona de Villacañas hacia allá están inscribiéndose catequistas nuevos que suelen ser más jóvenes las otras parroquias me supongo que también pero no nos lo dicen no lo sabemos entonces claro no nos podemos poner de acuerdo con ellos hay que asegurarles que tenemos estamos en el arzobispado hay una entidad privada que está controlando el tema de la protección de datos y nos ha dicho las normas etcétera etcétera lo que tenemos que poner entonces estamos sujetos a ello que nos están inspeccionando y nosotros primero tenemos un fichero que está en el ordenador de la oficina de la acción de catequesis que no tiene acceso nadie porque no solamente hay que entrar con clave sino que al fichero hay que abrirle con clave entonces no tiene nadie y cuando un catequista dice no quiero estar ahí más aunque siga siendo catequista o haya dejado de serlo no quiero estar ahí porque no quiero recibir información de la delegación no es que le pasemos a un fichero de baja es que le borramos automáticamente y por supuesto si alguien no se fía que venga eso lo enseñamos o sea que estamos abiertos a enseñarle el fichero para que vean si están o no están y en qué condiciones y lo único que queremos es pues su contacto sobre todo el correo electrónico porque utilizamos mucho el correo electrónico y con todo con todas estas seguridades con todas las cautelas que la ley de protección de datos nos exige y por supuesto que se llevan a cabo es muy necesario yo creo que una de las cosas más útiles que yo creo que va para un par de años que hizo Caritas Diocesana es el gran inventario o el gran el gran catálogo del voluntariado diocesano cuántos son qué edad tienen en qué situación se encuentran jubilados prejubilados viudos en fin el sexo general de la condición el tener una especie de imagen o de foto fija que dicen los modernos del voluntariado de Caritas y creo que también vendría bien para tenemos censados más de 2.500 catequistas es un número grande pues es el 50 y poco por ciento de la diócesis hay muchas parroquias que no sabemos si tienen catequistas bueno pues dejamos ahí la invitación a que a que bueno pues a que se lo tomen ¿no? a que pidan la ficha esa que tenéis solamente con que entrar en la página web que pone ficha catequista se puede hacer por papel u online con lo cual no tienen que molestarse es una ficha notable de un par de caras de página pero la online es fácil se rellenan dos minutos que además es la que últimamente está viniendo la ficha online de catequista probablemente sí probablemente sí mejor que enfarragarse en tanto papel bueno y para todos los que piensan que las delegaciones están en punto muerto o están con el freno de mano puesto porque no sabemos muy bien lo que va a ser de nosotros dentro de 15 días me refiero a lo pastoral sí que veo que han elaborado un calendario de actividades porque tienen expectativa de organizar cosas a lo largo de este curso yo creo que lo que es muy importante es que no vamos a estar parados y que las parroquias tampoco van a estar paradas es decir que adaptándonos a lo que estamos viviendo pero tenemos que seguir adelante yo por ejemplo a los padres de catequesis de mis niños y jóvenes de una manera o de otra no podemos perder el curso no lo podemos perder si es de manera presencial bien y si no puede ser de manera presencial por videoconferencia tenemos dos sistemas de videoconferencia pero que no podemos que pase de largo este curso que no 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 hay que trabajar y lo mismo a nivel del calendario de la delegación tenemos previstos varios encuentros y actividades si puede ser presencial lo haremos presencial que no puede ser presencial pues por videoconferencia o por otros sistemas pero no nos vamos a quedar parados de manera que tienen intención de que haya al día de hoy tienen intención de que haya encuentros de catequistas por vicarías como en años anteriores mucho más este año con el arzobispo con el señor arzobispo que quiere tener un primer encuentro con todos ellos es la intención actual ¿verdad? exactamente y además estamos perfilando no figura en el plan de actividades porque ha sido al comenzar cuando hemos visto porque los catequistas algunos catequistas lo han demandado que están viendo orejas al lobo ojalá no no venga el lobo aunque a mí me encantan los lobos pero que no venga el lobo y van a tener que trabajar por videoconferencia sí entonces no saben manejar entonces estamos diseñando un curso a distancia y a ser posible también visual para que la gente sencillamente pueda aprender a cómo programar una reunión en Zoom en Hangout en Meet en Team y sepa utilizarlo porque no es lo mismo que yo entre a una reunión y soy ahí espectador que eso es enlace y punto recibes una invitación a prepararla invitar a mis catecúmenos etcétera 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 no es lo mismo entonces explicárselo un poquito porque los tutoriales que funcionan por internet son tutoriales en inglés y si no son en inglés son traducidos del inglés con lo cual hay defectos y además con un lenguaje que no es español español puro y duro entonces claro por ejemplo Zoom las traducciones que tiene son bestialmente malas y la gente no se entera no se entera y hay que ser más visual más claro y más concreto es decir esto 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 y esto entonces estamos diseñándole para en cuanto lo tengamos lo mandaremos por correo electrónico a todos e inclusive si no lo hacemos directamente a lo mejor hacemos unos vídeos explicativos tutoriales con Loom que no es Zoom Loom que es un programa bastante majo para los catequistas y está en la página web y la recomendamos se puede hacer lo que se quiera además con con la persona en la pantalla hablando con fondo de una presentación fondo de fotos de vídeo lo que se quiera son programas muy manejables sencillísimos y que permite elaborar una catequesis que luego no se pone en YouTube el Loom te hace un enlace a tu cuenta y de ahí tú lo mandas por WhatsApp por ejemplo a la familia y la familia se lo pone al hijo nosotros lo descubrimos cuando estuvimos en el congreso de laicos entonces estuvimos hablando varias personas que estábamos en catequesis y lo puso en marcha luego allá a Barcelona directamente entonces en Parroquias Unfire de Barcelona pues está un grupo de parroquias organizándose con Loom y muy bien muy bien muy ameno la catequesis que se realiza y sencilla entonces a lo mejor lo hacemos con Loom para promocionar el uso de Loom que no tiene ninguna cosa de ganar dinero y además porque se manda por correo electrónico y cada uno lo ve cuando quiera creo que será útil no solamente en catequesis sino en todos los aspectos de la pastoral que adquiramos todos destrezas porque no es lo mismo recibir una invitación y añadirte a una sesión que ha configurado otro a tener que organizar tú una sesión en la página web tenemos el Loom ahora mismo tenemos Loom y Zoom estoy preparando para meter los demás programas de reuniones entonces pero el Loom lo tenemos con unos tutoriales que ha hecho el delegado de catequesis de Barcelona que están bastante bien con unos ejemplos entonces para que lo puedan ver perfectamente más luego otras sorpresitas me parece muy interesante don José aparte de los encuentros tal vez las citas más célebres tradicionales en esta diócesis de catequesis son los encuentros de catequistas por vicarías los encuentros de niños ¿qué va a ser de los encuentros de niños? ¿qué complicado hacer encuentros de niños en época de epidemia? bueno pues los encuentros de niños en principio se van a hacer pero si la cosa sigue como está ahora en que estamos en una situación pues bastante mala pues lo vamos a hacer pues a través de la televisión diocesana también o a través de videoconferencia lo que sea pero lo queremos hacer de todas maneras pero no queremos que los niños se queden sin su encuentro y sin encuentro con otros niños y con otras con otras parroquias y con la diócesis y de cara a los catequistas creo que al final el curso pasado me parece recordar que se tenían previstos unos ejercicios unos retiros de fin de semana eso también lo tienen un poco previsto bueno pues es una sugerencia del nuevo arzobispo don francisco que me parece muy bien que se haga una tanda de ejercicios espirituales este año una tanda para para catequistas entonces ya tenemos reservada la casa de ejercicios y es a finales de febrero del 26 al 28 de febrero y ya veremos a ver si incluso lo da el propio arzobispo porque él tiene mucho interés en esta tanda de ejercicios bueno de manera que lo más fundamental lo tienen están en ello no esto no está no está en punto muerto sino que bueno pues tienen previsto tener alguna actividad con niños tienen prevista pues encuentros con el arzobispo encuentros por vicarías para compartir y vivir la identidad del catequista y tienen prevista esta formación formación en destrezas y formación espiritual a través de los ejercicios una tanda de ejercicios espirituales en el encuentro con el arzobispo este año más que por vicarías era solamente en dos lugares de la diócesis en Toledo en Talavera para tener un encuentro con el arzobispo que es el nuevo arzobispo y que él quiere encontrarse con los catequistas conocerlos y hablarles responder a sus inquietudes entonces yo creo que va a ser muy interesante porque va a ser un primer contacto con nuestro nuevo arzobispo Don Javier y un tema que os ha llevado mucho tiempo estos dos o tres últimos cursos pastorales que son los oratorios de niños pequeños ¿cómo está eso? ¿qué va a ser de eso? Don Braulio ya tuvo la feliz idea o inspiración divina siempre es Dios el que inspira de nombrar una persona un sacerdote Juanjo López Favuel como encargado de oratorios en la diócesis y sigue sigue todavía entonces eso ha descargado un poco la delegación de catequesis porque los oratorios llevan mucho mucho trabajo aunque trabajamos juntos porque con Juanjo está con Don José en Seseña y conmigo estamos con el teléfono estamos muy en contacto entonces ya ha tenido una reunión videoconferencia con algunos sacerdotes tiene organizadas las cosas y teníamos previsto para este curso que vienen las gestas de actividades teníamos previsto una jornada de iniciación que además ya nos han llamado de Getafe y de la diócesis de Mérida Badajo interesándose por cuándo vamos a hacer la jornada de iniciación entonces ya tenemos prevista y Juanjo se ha encargado de organizarla y luego en junio tendríamos otra de profundización para los que ya llevan tiempo y luego lógicamente pues lo que Juanjo tiene oportuno para eso es el responsable de oratorios en la diócesis y aquí le dedicaremos un tiempo tanto en tele como en radio además Juanjo lo lleva muy bien tendrá un tiempo para para ilustrarnos en todo esto que básicamente consiste como en dos cursos los oratorios si se hace una iniciación se les marcan las pautas se les enseña a los asistentes cómo organizar un oratorio porque el oratorio es simplemente cómo puedo yo coger a los niños y llevarlos a Dios y llevarlos a Dios a que tengan encuentro con Dios porque en la catequesis algunas veces pues el encuentro directo con Dios la catequesis tiene otra estructura es como la clase de religión tiene otra estructura no tiene nada que ver la clase de religión con la catequesis y tampoco tiene nada que ver la catequesis con el oratorio pero sí que en el oratorio se busca que el niño tenga confianza en Dios entonces cuando uno ve a los niños que no han ido nunca a un oratorio que los llevamos a la jornada de iniciación y hacen una práctica de una hora a hora y poco y les ves como salen con la cara cambiada que se han estado abrazando a Dios que se han estado abrazando a la Biblia que han estado hablando con Dios bajito y salen que algunas madres que lo ven desde fuera porque la llevan a sus hijos ¿me puedo quedar? sí y dicen este no es mi hijo me la han cambiado me la han cambiado y de hecho yo sé yo sé positivamente que muchos niños que han hecho oratorios o están haciendo oratorios pues han logrado sencillamente pues en la comida rezar antes de comer que ya se había perdido la costumbre no vamos a agotar agotarle a don Juan José mejor es Juanjo mejor es Juanjo que venga aquí un día y que nos hable de todos los resultados que está dando en los colegios sobre todo y en las catequesis parroquiales que hay algunas catequesis parroquiales que hacen una jornada de oratorios pues una vez al mes o cada dos meses también lo hacen en las parroquias una realidad que si uno se acerca a internet está dando resultados en los cuatro puntos cardinales de la diócesis de San Sebastián a Huelva y de Valencia a Diboa esto está implantado o por lo menos hay como inquietud me refiero no me extraña que haya llamamientos de otras diócesis porque hay yo no sé si curiosidad o inquietud nos han venido gente de Cádiz porque funciona también esto gente de Cádiz a hacer las jornadas aquí en Toledo yo pienso que los oratorios más que un mecanismo de enseñarles a orar fríamente es meterse en una espiritualidad entonces es meterse en entonces por ejemplo el curso de iniciación es como un retiro es decir que te tienes que meter tú la gente pastoral te tienes que meter en el ambiente de oración para poder transmitir esto y para poder hacer el oratorio bueno pues ya hablaremos más largo y tendido porque hay deseo de que esto tome más temperatura en la diócesis en cualquier caso muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí y muchísimas gracias por todos los esfuerzos que realizan don José don Francisco Javier por la catequesis en estos tiempos y nuestros catequistas también hacen eso efectivamente muchísimas gracias muchas gracias en la catequesis durante la audiencia general del pasado miércoles dedicada a la oración de los salmos el Papa Francisco recordó como la oración auténtica ayuda a no caer en la tentación de la impiedad es decir de vivir y quizá también rezar como si Dios no existiera y como si los pobres no existieran aunque se ore mucho si el fiel tiene rencor dentro hacia los otros cae en el artificio puro comentó el Papa la oración de los cristianos debe tener siempre esa tensión espiritual de mantener unidos el templo y el mundo queridos hermanos y hermanas hoy completamos nuestra catequesis sobre la oración en los salmos con una figura que presentan a menudo el impío es aquel que vive como si Dios no existiese y cerrado a la trascendencia por el contrario los salmos nos muestran la oración como algo fundamental que nos abre al absoluto evitando que nos dejemos llevar por la voracidad predadora y poder así llegar a ser plenamente humanos existe por desgracia una oración falsa en la que se busca ser admirados cubrir las propias necesidades o encontrar consuelo esa oración en la que el hermano no está presente que es egoísta no es una oración cristiana como vemos en el Padre Nuestro el otro se hace importante y nosotros responsables por eso hallamos en los salmos tanto oraciones íntimas como comunitarias de modo que la plegaria personal se alimenta de la litúrgica y viceversa ambas se convierten en patrimonio de todos en definitiva donde está Dios debe estar el prójimo quien dice amar a Dios y no amar a su hermano es un mentiroso y por eso los salmos nos lo presentan continuamente para que veamos en ellos la imagen que Dios ha impreso de sí mismo en cada uno de nosotros nos recuerdan que Dios escucha el grito de los pobres nos amonesta sobre el peligro de poner nuestra confianza en las riquezas y abre nuestra mente a su diseño de salvación que está por encima de los planes de las naciones saludo cordialmente a los fieles de lengua española pidamos al Señor que a través de la oración de los salmos nos veamos libres de la tentación de la impiedad es decir la tentación de vivir e incluso rezar como si Dios no existiera como si el hermano no existiera la oración es el antídoto a toda indiferencia que el Señor los bendiga El jueves pasado la iglesia recordaba a San Juan Pablo II y este fue el motivo por el que el Señor Arzobispo celebrara la memoria del Santo Papa junto a los alumnos y profesores del Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II La Eucaristía tuvo lugar en la capilla del convento de San Antonio y en la homilia el prelado recordó al pontífice polaco cuando se dirigía a los jóvenes y les animaba a no tener miedo y abrir las puertas a Cristo unas palabras que tienen un valor programático de modo que siguen siendo válidas incluso hoy El 22 de octubre la iglesia celebra la fiesta de San Juan Pablo II y la comunidad educativa del Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II lo ha celebrado en el convento de San Antonio en Toledo El Señor Arzobispo ha presidido la Santa Misa en la que ha recordado su labor en pastoral juvenil y ha hecho suyas las palabras del pontífice a los jóvenes en uno de sus múltiples encuentros con ellos No tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo en vuestro estudio en vuestro trabajo en vuestra labor vosotros que os planteéis ahora qué va a ser de mí en esta vida en este problema que tenemos ahora de pandemia de dificultades habrá trabajo no habrá trabajo estamos estudiando nos gusta pero qué va pues todo no tengáis miedo mirad con tan buen amigo como decía Santa Teresa de Jesús todo se puede padecer Ante los alumnos profesores y la dirección de este centro de estudios superiores don Francisco Cerro ha explicado que el sufrimiento forma parte de lo humano y ha compartido que como San Juan Pablo II él también cree que la juventud es el presente de la iglesia el Papa creyó en vosotros en los jóvenes él no decía que los jóvenes eran el futuro sino el presente ya de la iglesia y de la sociedad nosotros creemos en vosotros yo creo también en vosotros reconozco que no lo tenéis fácil tampoco lo tuvimos fácil nosotros pero no importa hay que trabajar por último el señor arzobispo de Toledo ha animado a los 116 alumnos que se forman en este centro a ser luz para los demás ya que otro mundo es posible la fraternidad y el diálogo entre el islam y el cristianismo es el tema del último libro de Gerardo López Laguna que lleva por título Amad a los musulmanes el célebre escritor que desde hace décadas desarrolla una enorme sensibilidad con todas las realidades de marginados y empobrecidos presenta una obra en la que recoge el magisterio reciente sobre las relaciones con el islam y que nos muestra las diferentes actitudes que a lo largo de la historia han provocado acercamiento o enfrentamiento mutuo este domingo el papa francisco firmaba la encíclica Fratelli Tutti dedicada a la fraternidad entre hermanos y lo hacía en la cripta de Asís en homenaje al poverello que hace 800 años se puso en camino al encuentro con el sultán de Egipto esta encíclica es una llamada a la concordia que se le hace a un mundo en discordia y que quiere reforzar el camino para el desarrollo y la paz en el que es necesario también el encuentro entre las religiones también con el islam un camino en el que ha habido encuentros y desencuentros diálogo y silencio diálogo entre musulmanes y cristianos y amistad entre musulmanes y cristianos se constata prácticamente desde el principio hay muchos acercamientos luego está el tema del islam básico el islam de calle el islam popular como puede ser el cristianismo popular y eso ahí puede haber mitos prejuicios o gente que no los tiene Amada a los musulmanes es el último libro de Gerardo López Laguna donde nos propone un recorrido por la historia de las relaciones entre el islam ni el cristianismo a partir de hechos históricos y también recogido en el magisterio de la iglesia la obra también es un ensayo para denunciar los rostros de islamofobia más recientes que aquejan a nuestro mundo y la importancia de afianzar los puentes de entendimiento a partir del acercamiento personal y la fraternidad cuando se rompe esa barrera te encuentras con gente que sufre que ama que ríe que sabe hacer chistes que tiene que eso que es un niño las historias que puede tener cualquier persona y por parte de ellos hay gente que lo ha roto y por parte nuestra también hay gente que lo ha roto y se ha dado inmediatamente esa fraternidad con la que puede se congeniar mejor con uno que con otro pero que la religión no solamente no constituye un obstáculo sino constituye un acercamiento un elemento común amada a los musulmanes según su autor está dirigido a los cristianos que intentan fundamentar un respeto sagrado a los musulmanes y a cristianos perplejos y dominados o apabullados por tópicos que suscitan temor y aversión hacia los musulmanes el libro está disponible en la plataforma Amazon muy bien pues hasta aquí nuestra crónica semanal ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos más en el canal de YouTube del que dispone nuestra radio televisión diocesana nosotros les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene para darles información puntual todo lo mejor que podamos y sepamos quédense ahora con la mejor programación que es ya saben la del canal diosesano de televisión sigan cuidándose mucho sigan mirando al cielo hasta la semana que viene que sean felices